RICACHONFALAS Hoy tenemos un programa cargado como les contábamos y vamos a empezar con algo que por lo general no tocamos que son noticias internacionales ya que les comentamos que México ha sacado una ley en donde todas las películas que se vean en los cines van a tener que estar subtituladas si bien en un primer momento corrió el rumor de que ya no iban a pasar películas dobladas al español eso no es verdad sino que la idea es que aún las dobladas tengan subtítulos todo en pro de la inclusividad de las personas con problemas auditivos ¿Pensás que esto va a andar y debería ser imitado en otros países? A ver, me chocan dos sentimientos muy fuertes por dentro porque por un lado yo estudié cine y creo que el cine siempre tiene que ser en versión original ya sea subtitulado o no o sea, yo hay algunas películas en inglés o en portugués que prefiero verlas sin subtítulos pero bueno, porque manejo esos dos idiomas y no... bueno, no hace lo que puede ¡Opa! 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 ¡Dá un último! No, tampoco creas que soy no sé, Hans Landa en Matarlo sin Gloria y por otro lado yo que trabajé en un cine sé que o sea las películas dobladas mandan son las más vistas o sea prácticamente en una relación 70-30 si tuviera que compararlas con con el subtitulado también es cierto que bueno las películas animadas inciden bastante en ese sentido este y bueno la noticia me alegra porque o sea como decís vos o sea el doblaje va a seguir existiendo y le da muchas fuentes de trabajo a muchísima gente este y a la vez me alegra que que el subtitulado bueno da un paso adelante en México veremos si pasa por aquí este porque bueno creo que es la mejor forma de respetar a la obra original este además de que o sea es un es un gran punto fuerte para la cultura en general me parece o sea el respetar la obra y y su sonido este también original sobre todo por los actores porque este realmente se pierde mucho más allá de que el resto de la banda sonora también es ajustada para el doblaje o sea lo que más se pierde es el trabajo del actor este veremos si por acá más en el sur en latinoamérica se toma algo de esto de esto sucedió en México este pero yo ya te digo es como que tengo dos sentimientos encontrados más como sabemos cómo está la situación con los cines en latinoamérica que que no es buena pero pensando en un futuro en el que las cosas pueden estar mejor o sea lo cierto es que las películas dobladas este animadas o sobre todo este han sido el el gran caballito de batalla en las finanzas de de los cines para que tienen sobre todo en las vacaciones de julio que es donde hacen la gran zafra le damos un saludo acá a José que como siempre habla con nosotros un saludo a José y a toda la gente de Cine Spoiler yo hace un par de años estuve en una presentación que hizo tu padrino ya que organizó una charla en un local de FUCAC creo en 18 de julio que es como la calle principal de acá de Montevideo sobre las películas subtituladas a las que concurrieron el director del instituto de cine el ex director del instituto de cine no el actual que todavía me está por contactar para que le haga unas preguntas al respecto de eso han pasado dos años pero todavía no pierdo las esperanzas porque si algo se es que es una persona de palabra el presidente de la resolución de críticos un gran tipo si los hay y un representante de las distribuidoras un genio también si los hay y como que todos llegamos a la misma conclusión incluyendo el público que era toda gente interesada en el tema ya que los que amamos el cine preferimos las películas subtituladas pero por lo general la gente opta por las dobladas no solo en los cines sino también veo que eso pasa mucho en Netflix y se dio una cosa tan graciosa porque justo cuando estaban esa semana como que hicieron esa charla y salió en la prensa las quejas de la asociación de críticos del Uruguay de que estaban pasando muchas películas y no sé qué y creo que más para probar un punto que para otra cosa capaz que vos tenés hasta más datos de esto pero en uno de los cines que tenía que ver con la persona de la distribuidora pusieron Wonder o Extraordinario una película que claramente es para toda la familia o podría decir que específicamente para los niños en un cine donde por lo general no pasan películas subtituladas como para decir ¿vieron? pusimos sin un andudo tenemos que poner solamente películas que la verdad que yo no sé si es la mejor forma pero capaz que era una película para sacrificar porque básicamente sabían que no iban a hacer mucha plata con eso pero lo que acá se está promoviendo en México es otra cosa el poner subtítulos a todas las películas aún si están dobladas lo que sinceramente me parece que no tiene mucho sentido ¿por qué? en México hay 126 millones de personas y según el último censo hay más o menos 700 mil personas con problemas de audición no sordas sino en este abanico que bate las personas a las que le tenés repartir las cosas dos cosas a los que no oyen para nada esto quiere decir que sin contar con lo de la pandemia en donde ni siquiera están todos los asientos ocupados por lo general la mayoría de las salas de cine no tienen 200 asientos y esto vendría a ser como un 0,5% de la población con lo que con suerte a sala llena puede que tengas una persona que se beneficie con esto y no pasan todos los casos está bien la inclusión por supuesto que sí pero creo que a las personas sordas no hay nada que les impida que vayan a ver una película en inglés con subtítulos o que se hagan funciones especiales para ellos justo la casi comento esto la semana pasada cuando estábamos hablando de Avatar y aprovecho para decirlo ahora pero justo en ese momento que estaba Avatar vos comentabas también que había salido Sherlock Holmes y yo tenía una costumbre que vergüenza debería darme que en Estados Unidos vos pagás por una entrada y una vez que pasás la puerta te podés cambiar de sala y no te dicen nada y yo por lo general siempre me hacía un maratón de películas ya que estaba ahí y medio que lo justificaba con que compraba comida entre película y película y la comida era carísima así que y estuviera yo o no y la película le iban a pasar era un asiento más que estaba ocupado nada más que eso y nadie perdía nada pero un día andaba en vueltas por el cine buscando alguna película para ver que me coincidieran las horas la otra que quería ver como faltaba mucho y termino viendo Sherlock Holmes el cartel como con unas letras abajo no sabía qué era pero como era la película que quería ver me metí y resultó que era una versión para ciegos y sordos y venía no solamente subtitulada sino también con un track que iba describiendo lo que miraba o sea creo que era la primera y la segunda semana y prácticamente la sala estaba vacía no sé si había una persona más o dos porque como que estas funciones no las anunciaban del todo se ve que las hagan en la tarde por obligación capaz que para cumplir alguna cuota de minorías o medio como hacen con los programas culturales en los programas en las emisoras de radio que los ponen los domingos a las 5 de la mañana porque tienen que poner algún programa cultural en donde capaz que solamente puede escucharlo alguien que volvió del baile y no cambia la radio porque está demasiado borracho para levantarse es claro que por ejemplo esto tendría un beneficio con un sordo que quiera ver una película mexicana en México que hasta ahora no tenía la posibilidad de saber todo lo que estaban diciendo porque ahí no podían darle la voz a todos los actores y ahora tienen el subtitulado lo mismo con las películas infantiles y si bien yo prefiero los subtítulos no sé si está bien ponerlo en todos cuando estadísticamente lo más probable es que tengas uno o ningún sordo en la sala a la vez de que si vas a ver algo doblado es porque específicamente esa persona no quiere subtítulos más allá del espíritu de la ley pero yo creo que esto es obligar de las personas eso es algo que no quieren ¿no? Sí supongo que sí igual como como te digo yo en parte me alegro pero a la vez me preocupa un poco las finanzas de los de los complejos o sea acá Fabricio yo creo que le saludamos Fabricio le damos un abrazo por ahí muchas gracias por estar y todo lo que está yo la verdad que pienso que no sé si hay una respuesta para esto a mi gusto siempre se pierde mucho con el doblaje pero obviamente a la gente le gusta y lo prefiere y si pagas por algo más allá de todos los problemas que tienen los cines al día de hoy es para verlo a tu gusto como digo eso también creo que bien o mal esto puede llevar para que más gente quiera ver películas subtituladas porque bien o mal van a tener el texto ahí que mucha gente que dice que se distrae y no puede estar mirando la película y leyendo al mismo tiempo como si fuera tan difícil si yo lo puedo hacer que no sea brillante creo que lo puede hacer cualquiera y capaz que bien o mal sirve como un medio para ayudar a la alfabetización porque si algo parece que no hacen los jóvenes es leer al día de hoy por más que las novelas juveniles son como una cosa sorprendentemente popular pero en teoría supuestamente no leen así que eso es un medio para que lo hagan como había decía los que hacen los doblajes se quejaron pero no sé con cuánta razón porque como mínimo hay más sordos que doblajistas y creo que esto no les afecta para tener más o menos trabajo ya que el doblaje se hace una vez y se hace para todos los medios el que haga una función en el cine doblada yo no creo que les haga diferencia van a tener menos trabajo porque hacen películas dobladas o sea ni siquiera es que sea película doblada va a haber la cantidad exacta de películas dobladas simplemente que esas películas dobladas van a tener sus películas dobladas van a tener sus películas dobladas correcto este no creo que o sea poco les cambia me parece porque de todas maneras el doblaje después bueno queda para la televisión y para los formatos caseros para el streaming este ellos van a seguir trabajando para el cine pero la película o este de todas maneras va a seguir siendo vista en en cualquier formato que elija el espectador sí no y creo que esa es la diferencia o sea capaz que nosotros como críticos vemos esto y y nos choca tenemos colegas por ejemplo en donde hemos hemos ido a funciones de prensa ponen la versión doblada y simplemente se paran y se van yo creo que estoy en el medio a mi gusto es mejor tener una película subtitulada pero obviamente a la gente le gusta más la película doblada y si yo le veo tanta diferencia al producto que creo que realmente lo hay de ponerme técnico creo que los críticos nos debemos a la gente y al cambiar tanto capaz que tenemos que comernos las dobladas porque hay que tener en cuenta que estamos viendo la versión no tendríamos que criticar la versión que ve la mayoría de la gente y capaz que si nos gusta después la podríamos ver nosotros subtitulada para el gusto se hicieron los colores y si no vamos a poner técnico también en México yo me lo estuve chequeando para que me interesa el tema pero hay 700.000 personas con problemas auditivos y más de 2.2 millones de personas con problemas de vista o sea más del triple así que si la excusa es la inclusión tendríamos que poner estas versiones con la descripción de lo que estamos viendo que también existe eso si me preguntan y esto lo estoy suponiendo pero creo que no voy a andar muy errado esto se terminó haciendo se llevó adelante por parte de un diputado y resulta que casualmente dentro de menos de dos meses van a haber elecciones parlamentarias en México y capaz que se está ganando algún voto por ahí este señor para mí que tiene algo que dar si pasara acá en Uruguay creo que es lo primero que yo miraría más allá de todos los otros beneficios extra que puede tener ya que sinceramente yo no dudo que una vez pasadas las elecciones esto capaz que se reforme cuando la gente se empieza a quejar con o sin qué o sea con o sin elecciones y se ve en marcha atrás ¿vos crees que esto es algo que quede o o se van a terminar arrepintiendo? no sé lo que te puedo decir es que donde leí la noticia leí los comentarios y no estaban para nada contentos que o sea en varios comentarios había oh nos estamos muriendo de COVID no tenemos trabajo esto lo otro y y y y o sea decía firma un fanático del cine o sea así que imaginate cómo es la situación seguramente como decís vos o sea es para ganarse el apoyo o el voto de de algún sector del espectro político este pero bueno veremos si si queda o no este yo yo no sé qué tanto les va a incidir al pueblo mexicano esta diferencia primero tenemos que resolver varias cosas antes para para volver a las salas si acá José Soto nos dice en España hay al menos una sala en versión original en todos los multicines y sesiones especiales con descripción para sordos e invidentes si creo que en España es un caso curioso porque prácticamente no hay películas que sean subtituladas todo lo que vemos hasta los trailers no son subtitulados son todos doblados que acá eso prácticamente ahora creo que es más común pero antes no existía versiones para sordos yo acá nunca vi porque está más empapado en el asunto hay hasta donde yo sé no sé no o sea creo que tendría o sea tendría que haber la opción de por lo menos yo que sé una vez a la semana hasta si querés promover el cine local de acá a Uruguay poner alguna versión así para que por lo menos lo vea lo vea en el ciego el cine uruguayo pero la verdad que no sé para mí esto se va a modificar y no creo que sea imitado por por otros países pero capaz que los hechos me terminan poniendo un error por ahora esto es la realidad y por ley en México así que si quieren venir al cine van a tener que ver subtítulos sí o sí no Gracias por ver el video.